Les presentamos las noticias del fin de semana. Al menos 30 muertos en bombardeo ruso masivo en Ucrania. Rusia disparó más de 150 misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania y provocó al menos 30 muertos y más de 160 heridos en uno de los ataques aéreos más importantes en mucho tiempo. Polonia, país que forma parte de la OTAN, denunció que un misil ruso entró y salió de su espacio aéreo en dirección al territorio ucraniano. Estados Unidos deporta un récord de más de 55.000 guatemaltecos en el año 2023. Más de 55.000 guatemaltecos fueron devueltos por Estados Unidos este año 2023. Un récord que supera el año 2019 de 54.500 personas. Tras llegar al país, los últimos tres vuelos de deportados informó una fuente oficial. Incibume reporta 19 sismos en las últimas horas. Al menos 19 sismos registra Guatemala en las últimas horas y uno ha sido sensible. Según los datos del Incibume, la mayoría de estos tiene su epicentro en el Océano Pacífico. Israel amplía su ofensiva en el sur de Gaza, mientras enfermedades se propagan. El ejército israelí sigue profundizando su ofensiva en la zona sur de Gaza, en el día 84 de su guerra con Hamas, mientras aumenta la preocupación por la extensa propagación de las enfermedades infecciosas entre la población de la Franja de Gaza. Las tropas israelíes dijeron que intensifican operaciones en la ciudad de Han Yunis, zonas del entorno, donde combaten con milicianos palestinos y aseguran que mataron a docenas de ellos. Clases en el sector público darán inicio el 19 de febrero del año 2024. El Ministerio de Educación, a través del Acuerdo Ministerial Número 3902-2023, publicado en el Diario de Centroamérica, estableció el Calendario Escolar 2024 para los Centros de Educación del Sector Público. Las clases darán inicio el 19 de febrero del año 2024. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalencetv y Radio Fé-Log.